Según la zona del mundo o la región donde hayamos nacido o criado, hemos adquirido o asumido unas costumbres, creencias o tradiciones. Cada zona del mundo, e incluso dentro del mismo país, tiene sus peculiaridades. Ciertos hábitos de vida, la vestimenta, la alimentación, las fiestas, el folclore, la fisionomía, la religión, el color de la piel, etc., pueden identificar la procedencia de las personas y no os distinguen a unos de otros. Hay un argumento que no siempre ha sido bien empleado. Esto siempre ha sido así. O, desde que nacimos, esto siempre se ha hecho de tal manera. Con ello se trata, a veces, de mantener o disculpar cierta forma de actuar o de pensar y de dar fiabilidad a tal o cual costumbre. Además, no es cierto, pues todo tuvo un comienzo o un punto de partida en algún momento de la historia. Basta con pensar un poco en la gran cantidad de mitos que existen, que se han inventado y que, por lo tanto, han tenido un principio. Es peligrosa esta forma de razonar, pues en otros lugares siempre se ha hecho de forma distinta. ¿Y quién tiene razón? Lo malo de conformarse con la idea de que siempre ha sido así es que la mayoría de los que razonan de esta forma se aferran a su idea y no aceptan la posibilidad de estar equivocados, ni siquiera intentan averiguar las razones o el por qué piensan así. Sí, rechazan cualquier diálogo objetivo con quien piensa de forma diferente y, por supuesto, no suelen aceptar otra idea distinta a la que siempre han recibido y mantenido. Pero el que exista una costumbre y que para algunos siempre se ha hecho de una manera determinada no la convierte en la única, la mejor y mucho menos en la correcta. Se hace porque es lo que nos han dicho o hemos visto durante nuestra corta o larga existencia. Un ejemplo, los más de 50.000 fallecimientos anuales en España como consecuencia directa del hábito de fumar no convierte al tabaco en bueno ni al hábito en algo correcto, aunque se debe varios siglos fumando. La familia, la educación, la cultura, la religión, los amigos, la economía, el medio ambiente y la ideología política que predomine en nuestro entorno son los que han modelado o influido en mayor o menor medida en la formación y comprensión de los conceptos que hemos llegado a aceptar en nuestra mente y hemos permitido que dirijan nuestro estilo de vida. Nuestra mente es moldeada mayormente por lo que vemos y escuchamos con más frecuencia y se va adaptando al entorno a tal punto que llega a aceptar como normal todas las costumbres que la rodean descartando la posibilidad de que lo que otras personas piensen puedan tener más razón que nosotros. Por lo tanto, cuida el jardín de tu mente, pues el pensamiento que riegas es el que crece. Ante el argumento de que la mayoría piensa así y aunque sea difícil de admitir, si somos sinceros nos percataremos de que la mayoría hace, piensa y actúa casi por inercia, según escucha y ve en los demás, en la mayoría y no como resultado de comparar o analizar objetivamente otras posibilidades. En el terreno religioso resulta que uno más o menos cree y acepta aquello que le han dicho desde pequeño, por lo que tendrá unas creencias diferentes a otros según la formación que haya recibido y la zona del mundo donde se haya criado. Permíteme un ejemplo para comprender mejor esta idea. Durante unos años estuve yendo con mi familia a visitar un familiar cercano. Para ir en coche a la calle donde vivía, era necesario tomar un desvío a la izquierda en una calle principal. Pero había línea continua, por lo que no se debía girar. Había que continuar unos 100 metros y una pequeña rotonda, dar media vuelta, volver atrás y ahí girar a esa calle legalmente. Lo curioso es que muchos conductores, para evitar tener que ir hasta la rotonda, giraban cuando podían y con precaución por donde no se debía. Y así era más rápido y más cómodo. Yo me irritaba al ver la conducta de algunos al no cumplir las normas, si bien reconocía que era un fastidio tener que recorrer esa distancia para dar la vuelta. Tengo que admitir que al final, algunas veces también hice yo lo mismo. ¿Qué era más fácil para el ayuntamiento? ¿Cambiar la actitud, la costumbre, la mentalidad y la comodidad de los conductores o cambiar la ley? Después de varios años, el ayuntamiento, viendo el hábito de los conductores, decidió legalizar esa costumbre poniendo un semáforo y así regular el giro a la izquierda. Pudo más la tradición y la costumbre de los conductores que el mantener el cumplimiento de la ley. Este ejemplo nos sirve para introducirnos en la idea de que, a través de los siglos, la tradición ha ido modificando costumbres y leyes establecidas en la sociedad. Veamos algunos ejemplos. En la época actual, y en un buen número de países, tenemos asumido que la semana empieza el lunes y termina en domingo, pues así lo vemos en los calendarios. En el diccionario enciclopédico Espasa, de doce volúmenes, en su octava edición del año 1968, dice Domingo, primer día de la semana. Sábado, séptimo y último día de la semana. Debido a la costumbre repetida y reinante en nuestra sociedad, si a alguien le decimos que el domingo es el primer día de la semana, nos mirará con extrañeza, pues lo que siempre ha oído y visto es diferente. Tanta es la fuerza de la costumbre que hay diccionarios recientes donde lo han modificado y ahora dicen que el domingo es el séptimo y último día de la semana, contradiciendo a los diccionarios más antiguos. Son muchos los países donde en sus calendarios sigue estando el domingo como primer día de la semana, aunque sea feriado. En el idioma portugués, por ejemplo, se dice domingo, segunda feira, terza feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira y sábado, manteniendo el domingo como primer día de la semana. Igual ocurre en la cultura hebrea, donde solo el séptimo día tiene nombre, sábado, y los demás días se les nombra por su número, siendo el primer día de la semana el siguiente del sábado. En países de cultura árabe, el fin de semana es el viernes y el sábado, siendo el domingo el primer día de la semana y día laborable. Pero debido a la influencia del occidente, y quizás también por motivos económicos, ya están extendiendo el fin de semana desde el viernes a mediodía hasta el domingo. Y así va cambiando poco a poco la mentalidad. Permíteme otro ejemplo. Todos los historiadores y teólogos sabemos que Jesús no nació en invierno. El paganismo celebraba el día del nacimiento de su Dios, el sol, con música, comidas, familia, jolgorio, etc. Cuando miles de personas que provenían del paganismo se convirtieron al cristianismo, y al echar de menos esa fiesta tan bonita que habían tenido hasta entonces, se fue introduciendo la idea de celebrar también el día del nacimiento de Jesús. Pero al desconocer la fecha, se fueron adaptando y uniendo a la que ya el resto del imperio celebraba, el 25 de diciembre. Y ahora el cristianismo en general recuerda y celebra en esa fecha el nacimiento de Jesús. Pero no por ser ese día, sino por ser la fecha copiada de la religión pagana y mantenida por la tradición. Hasta aquí, todo bien. Cada uno sigue su criterio y su estilo de vida según lo que le han enseñado, lo que le gusta o interesa, y aceptando las tradiciones y costumbres reinantes en su entorno. Pero si un día nos percatamos de que algunas costumbres o tradiciones son distintas a las enseñanzas de Dios, ¿a quién deberíamos hacer caso? ¿A lo que siempre hemos oído y visto? ¿O a los consejos divinos? Algunos de los consejos o leyes divinas han sido modificados, debido a que, de forma generalizada, la mayoría de los cristianos, y sobre todo en los primeros siglos, se fue adaptando poco a poco a otras costumbres distintas a la palabra de Dios, como fruto de la influencia del medio ambiente cultural y religioso reinante. Tanto era así que, con el paso del tiempo, muchas de las doctrinas y costumbres del paganismo se mezclaron con las enseñanzas originales del cristianismo, a tal punto que, hoy en día, en muchas cosas ya casi no se parece a lo que Jesús y los discípulos enseñaron. Al comienzo del cristianismo, la mayor parte de los conversos eran de origen judío, conocedores, por lo tanto, de las sagradas escrituras, de las leyes de Dios y sus distintos consejos. Pero el cristianismo se fue extendiendo a otros países del imperio romano, e incluso pasó de ser religión prohibida a ser declarada como la religión oficial del imperio, cuando el emperador Constantino se convirtió nominalmente al cristianismo. Hacerse cristiano era, por lo tanto, conveniente, pues era más popular y podían tener más posibilidades de progreso social y económico. La mayor parte de los que se convertían al cristianismo eran de origen pagano, quienes arrastraban en su mentalidad bastantes costumbres y leyes muy diferentes al pueblo hebreo y al cristianismo. Se convertían a la religión oficial, la que convenía, la popular, la del Estado, pero continuaban con sus costumbres tradicionales, hasta el punto en que la mayoría siguió observando sus hábitos religiosos antiguos. Viendo la fuerza de la tradición y que la mayoría de nuevos cristianos copiaban y abrazaban esas costumbres, finalmente no fue el cristianismo quien convirtió a los paganos, sino que los cristianos se convirtieron al paganismo al adaptarse a las costumbres o tradiciones traídas y mantenidas por los paganos y adquiridas por el cristianismo en general. Los paganos tenían multitud de dioses a quienes adoraban mediante imágenes talladas. Cuando las multitudes se hicieron cristianas, no cambiaron sus costumbres y siguieron adorando dichas imágenes, por lo que las autoridades religiosas cristianas, y tras muchas décadas de duda y lucha, cuando se apoderaban de las basílicas y templos romanos, decidieron no el quitarles esa costumbre tan arraigada, nada fácil por cierto, sino que las siguieran adorando, pero ahora con nombres cristianizados. La estatua de Júpiter, que tiene un disco solar sobre su cabeza, se le cambió de nombre y se le denominó San Pedro. Isis, que era una diosa egipcia, está encima de la media luna y llevan sus brazos a su hijo Urus. Ahora esa imagen recibe un nuevo nombre, el de María con su hijo Jesús. Ya en el mitraísmo de la antigua Babilonia estaba la costumbre de representar a una madre con su hijo. El dios Hermes se convierte en la imagen de Cristo como el buen pastor. Imágenes de otros dioses se les cambió el nombre por el de apóstoles o de mártires. Y así se fue generalizando el culto a las imágenes, hasta el punto de que la Iglesia católica decidió quitar el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe el culto de las imágenes y dejó de aparecer en los catecismos, dividiendo el décimo mandamiento en dos partes para ocupar la vacante y que siguiera habiendo diez. El emperio romano veneraba al dios Mitra, el sol, y le dedicaban el primer día de la semana. Los cristianos guardaban el sábado que Dios bendijo y les recordaba como creador y que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Como la mayor parte de los conversos a la nueva religión seguían observando el primer día de la semana, se fue generalizando la observancia de ese día, el domingo, como día religioso. El emperador romano Constantino, en el año 321 d.C., promulgó la ley de la observancia del primer día de la semana, el día solis, día del sol, el Sunday, domingo, para todo su imperio. Finalmente, la iglesia católica, en el concilio de la Odisea, año 336 d.C., transfirió oficialmente la solemnidad del sábado al domingo, con la disculpa de que Jesús resucitó el primer día de la semana y que Jesús era el sol de justicia. Por el hecho de que Jesús resucitara un domingo, no hace que se cambie el mandamiento de Dios. Ya sé que esta idea es nueva para más de uno, por eso, te animo a que te atrevas a leer la Biblia, ya sea en las versiones católicas, Nácar Colunga, Torres Amat, Biblia de Jerusalén, etc., o en cualquier versión evangélica, como Dios habla hoy, Reina Valera. Mira el libro de Éxodo capítulo 20, donde se registran los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. Si te resulta más familiar o fiable, mira la famosa película Los diez mandamientos, protagonizada por el actor Charlton Heston. Observa bien y verás que hay tres mandamientos de los diez dados por Dios que ahora han sido cambiados en los catecismos. Es probable que el miedo a descubrir que quizás hemos estado equivocados nos dificulte averiguar este asunto y prefiramos seguir escuchando lo que la tradición ha modificado y mantenido durante siglos. Y así, a través de los siglos, el cristianismo heredó otras muchas costumbres y creencias que se fueron infiltrando y que provenían de las religiones paganas, mantenidas luego por la tradición y que eran opuestas a la palabra de Dios como puede ser entre otras la idea de purgatorio, la confesión al sacerdote, el celibato, la intercesión de los santos en lugar de la de Cristo, la inmortalidad del alma, etc. La tradición y la costumbre mantenida pudo más que aceptar lo que Dios había enseñado. Y como no había argumentos para defender dichos cambios, con el fin de que nadie discutiera su origen, se obligaba a aceptarlos y a no dudar de su autenticidad con el término dogma de fe. Ante esa palabra, los creyentes entendían que tenían que aceptar tal o cual enseñanza aunque no hubiese explicación ni fueran razonables o coherentes. Siempre que una entidad obliga a aceptar una creencia es porque ha perdido autoridad. El diablo, siempre en contra de Dios y su palabra, para evitar que los creyentes sinceros pudieran comparar y comprobar las modificaciones y cambios en las enseñanzas y consejos de Jesús a través de la infiltración de doctrinas falsas y para que no fueran una amenaza utilizó a las autoridades religiosas durante varios siglos para prohibir la posesión y la lectura de la Biblia bajo pena de muerte. Cientos de miles de creyentes fueron perseguidos, torturados y decenas de miles murieron en la celda, a espada, en la horca o en la hoguera todo por asirse a lo que decía la Biblia. Esto ocurrió sobre todo entre los siglos XV y XVIII en lo que se denominó Santa Inquisición. Y así la mayor parte de la cristiandad aun no tener acceso a la palabra de Dios de forma personal ponían su credibilidad en las enseñanzas de los dirigentes religiosos de su época. Puesto que la mayor parte de la cristiandad ha sido educada en la mentalidad católica ellos lo tienen claro. Han aprendido que cuando una doctrina se ha ido introduciendo en la práctica religiosa y ya forma parte de la tradición cristiana entonces se le da más valor a dicha tradición que a la palabra de Dios pues dicen es más reciente y está aceptada y avalada por los dirigentes religiosos. Según la enseñanza de la iglesia católica el Papa el Papa tiene la misma autoridad que Cristo y puede incluso modificar la ley de Dios y cambiar doctrinas y se aprueba tal o cual enseñanza aunque sea contraria a la palabra de Dios tiene total validez para el creyente católico actual. Además y para que no hubiese discusión ni dudas sobre la validez de los cambios realizados en el concilio Vaticano I año 1870 se aprobó por algo más de la mitad de los reunidos que el Papa era infalible cuando habla excátedra es decir no se equivoca. En la Biblia encontramos a un Dios coherente un Dios que no cambia de opinión Salmos 89 34 dice no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios Isaías 48 la hierba se seca y se marchita la flor mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. El profeta Moisés escribió no añadiréis nada a la palabra que os mando ni quitaréis de ella para que guardéis los mandamientos del eterno vuestro Dios que os ordeno. Entre pueblo judío y en su noble intención de ser muy fieles a Dios añadieron más leyes de las que Dios mismo había ordenado. Jesús fue totalmente leal a los consejos de Dios no se le podía imputar ningún pecado sin embargo los dirigentes religiosos le acusaron de no cumplir con algunas de las enseñanzas de su época. Jesús no las consideró que fueran de Dios sino de la tradición. Cuando a Jesús se le hacían preguntas respecto a lo que era y no era correcto él solía contestar ¿qué dice la escritura? Siempre usó la Biblia como referencia para indicar lo que Dios había dicho nunca recurrió a las enseñanzas o tradiciones que se fueron incorporando a la religión tradicional. Jesús habló de la inmutabilidad de la ley de Dios no penséis que he venido a abolir la ley sino a cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Juan 8.32 dice conoceréis no ignoréis nos anima a conocer lo que Dios dice no lo que dice la tradición. El apóstol Pablo dijo mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El autor del libro Hechos de los Apóstoles dice de ciertos oyentes y estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así Hechos 17.11 El apóstol Pablo dijo Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos Hebreos 13.8 por lo tanto su palabra y consejos también. San Justino Mártir que murió en el año 177 afirmaba Cristo Cristo nos enseñó que no debemos poner fe en las doctrinas humanas sino en las que Él y los profetas enseñaron. San Basilio Magno declara el anular cualquier cosa que se haya en las sagradas escrituras o el introducir otra cosa cualquiera que no esté en ellas es una apostasía de la fe y un crimen presuntuoso. San Eusebio en el concilio de Nicea año 325 en presencia de 318 obispos allí reunidos exclamó creed las cosas que están escritas las cosas que no están escritas ni penséis en ellas ni las examinéis. San Agustín afirmó nada más queremos oír de tú dices y yo digo sino oigamos el así dice el Señor indudablemente existen libros del Señor a cuya autoridad ambos damos nuestro consentimiento sumisión y obediencia en ellos pues busquemos la iglesia y en ellos discutamos nuestra disputa. El célebre Orígenes escritor del siglo III dice nuestras aseveraciones y discursos no tienen ningún peso las escrituras son los testigos que no podemos recusar. San Atanasio escribiendo contra los arreanos después de enumerar los libros del Antiguo y Nuevo Testamento dice estas son las fuentes de vida eterna en que el sediento puede apagar su sed bebiendo los oráculos que contiene sólo aquí se haya proclamada la doctrina de salvación nadie ponga ni quite de ello. San Basilio obispo de Cesárea dice que los oyentes instruidos en la escritura deben examinar lo que los maestros dicen y abrazar lo que sea conforme a la escritura y desechar lo que no lo fuere. En el siglo XVI Martín Lótero dijo cualquier enseñanza que no encuadre con las escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. Permitime un par de ejemplos. Cuando estamos detenidos con nuestro vehículo en un semáforo y en medio de otros dos coches a veces ocurre algo curioso vemos de reojo que los vehículos de ambos lados empiezan a avanzar un poco al mismo tiempo. Nuestra primera percepción es que el nuestro está yendo hacia atrás. ¿Retrocede el nuestro o avanzan los otros dos? O imaginemos que estamos dentro del tren o del metro en la estación y hay otro tren en la otra vía. Se cierran las puertas de ambos trenes y el otro parece que se mueve. ¿Nuestro tren avanza o es el otro el que arranca en sentido contrario? Pues tanto para el ejemplo del coche o del tren nuestra referencia es mirar a algo que no se mueva que esté fijo el semáforo un edificio el andén de la estación etc. Si esas cosas fijas vemos que no se mueven es que el vehículo o tren donde estamos montados está quieto. Si se mueven las paredes las casas o el semáforo entonces es que nuestro vehículo o tren se está moviendo. ¿En qué basar nuestra fe y nuestra creencia? ¿En cosas que se mueven y cambian con el correr de tiempo? Eso tiene el inconveniente de que lo que en una época se consideraba bueno más tarde quizás haya cambiado y se ha considerado de forma diferente. Además está el inconveniente de que como las tradiciones son cosas que han ido surgiendo o han sido inventadas por las personas y añadidas a los hábitos de la sociedad los seres humanos falibles nos equivocamos y por eso muchas veces hay que rectificar lo dicho. Las mentalidades cambian y las costumbres también. mejor será basar nuestra fe y confianza en algo fijo y no en algo que cambia. El apóstol Pedro repitió las palabras del profeta Isaías la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es siempre la misma. La tradición es cambiante y nunca debería estar por encima de las enseñanzas de Jesús. siempre lo que nuestro Dios de amor nos ha aconsejado será no solamente lo correcto sino que será lo mejor para nuestras vidas. Podemos pensar que la mayoría es la que tiene la razón. Yo pregunto ¿Quién determina la verdad? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Quien determina la verdad por lo tanto es él Jesús. En Juan 17 17 Jesús orando a su padre dijo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Jesucristo y su palabra son la verdad. La verdad no se determina por la mayoría de los votos eso puede funcionar en política. Al creer los creyentes durante siglos que lo aprobado por los dirigentes religiosos en los concilios es correcto justifican todos los cambios hechos por el clero y como en general los cristianos no suelen leer la palabra de Dios aceptan de buen grado lo que sus líderes religiosos les dicen y lo que han visto a su alrededor durante toda su vida. De todos los creyentes debería decirse lo dicho en Hechos 17 11 y todos estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La voz de Dios es su palabra la voz del pueblo con toda sinceridad puede estar equivocada tradición sí siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Son muchas las personas que consciente o inconscientemente aceptan las enseñanzas religiosas que nos han llegado por la tradición y creen que es la palabra de Dios podemos estar completa y sinceramente equivocados. El rey Salmón dijo hay camino que parece derecho pero que al final conduce a la muerte. Seguro que a nadie de nosotros le gustaría que Jesús le dijese las mismas palabras que pronunció y dirigió a los dirigentes religiosos de su época. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Respondiendo les dijo ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si nos llamamos cristianos es porque somos seguidores de Cristo no de una iglesia. y si somos seguidores de Cristo haremos bien en aceptar los consejos que Jesús nos dejó por escrito. La iglesia cristiana nunca tendrá más importancia que el fundador de la misma y sus enseñanzas nunca tendrán más valor que las que Cristo mismo enseñó. Es a Cristo a quien tenemos que agradar no a la iglesia. La pena es que muchos se sienten más seguros aferrándose a aquello que han oído siempre en lugar de abrir sus ojos y descubrir lo que realmente Cristo nuestro salvador nos enseñó. Satanás nos aparta la mirada de Cristo para seguir tradiciones que no son de Dios. Obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Decenas de miles de creyentes derramaron su sangre por difundir y evitar que la Biblia desapareciera. ¿Qué tendrá la Sagrada Escritura para que ahora haya pasado de libro prohibido a ser el más vendido del mundo? La palabra de Dios es uno de los mejores regalos que el cielo nos ha hecho. Sus mensajes proporcionan felicidad, paz y esperanza y nos muestran al verdadero Dios de amor. Los hogares donde se lee la Biblia suelen ser en general más felices y son millones las personas que han sido transformadas para bien tras su lectura. Terminamos leyendo el consejo del mismo Jesús. Escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lee y confía en la palabra de Dios. Seguro que te hará bien y será una bendición para ti. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!